El nombre también es como un poquito amarillento, pero más que todo del rojo al café. En cáliz, en los coluncados, generalmente, sí, en todo lo hayan apareciendo, y en la parte anverso es como color vidioso, uno lo ve como tono de vidrio, ¿ya? Rojo, y el rubro arriba, rojo, y anverso y reverso. Es que, por eso, el arco es una color de color, blanca, pero por el revés, tú ves el pigmento en general. Ah, ya, ya. ¿Ya? Las coloridos, si no puedo asistirlo, vienen cosas en común de aspectos al mirar al mitoscopio. Generalmente, van del color verde al negro, hay algunos que son de tonalidades amarillentas, Hay otras tonalidades, pero lo más habitual que uno ve es el verde al negro, tanto en policilio como en aspecto. Todo va a haber hipoacestado, ¿ya? Y, ¿cómo lo vamos a diferenciar nosotros, microscópicamente, por las mismas y las macroponillas? El rubro, la microponilla, tiene forma de lágrima, generalmente, la hipa aceptada, tiene el ámbito recto, uno ve la lágrima llegada a la hipa. Y el pecho, como se ve por acá, y luego se ve por acá. ¿Ya? Eso es como lo habitual. Y, normalmente, son pocos, sí, pero los mismos. Normalmente, lo que más encuentran son poca cantidad de microponillas, generalmente en forma de lágrima, pero recuerden que, si yo el lápiz lo veo así, yo estaría viendo la lágrima, pero si yo el lápiz lo veo así, lo veo redondo. Pasa lo mismo con las macroponillas. Si yo la veo así, yo voy a ver la forma de lágrima, por eso hay que buscarla, que está pegadita a la hipa. Porque si yo la veo así, yo puedo ver si microponillas retornan en un tricotipo en dúbito. Pero normalmente es por posición dentro de la microscopía. ¿Ya? Macroponillas tiene, pero cuesta un mundo para encontrar. Normalmente tenés que ligar en los cursos de crecimiento. Son bien específicas, pero uno teniendo colonia godonosa, ropa-café en el reverso, con microponillas escasas en forma de lágrima y se encuentra esto, le puede poner burro y no asustarse de que está informando algo más. ¿Ya? Cuando tenemos un mensaje de los míticos, bueno, a esto ustedes lo tienen que agregar a todo lo que se dice que hay en el coche, de qué muestra vamos a encontrar, dónde hay más columna y etcétera. ¿Ya? Mientras los tics, la colonia tiende a ser más turbulenta. Hay colonias agrodonosas en el primero, pero tiende a ser más turbulenta. Las microponillas, siempre, generalmente, son abundantes, son redondas. Las microponillas cuesta encontrar también si son grandes y a estas tenemos que agregarles que tienen los brillés o los espirales que necesitan que son estas formaciones aquí, que la que tenía una súper bonita era la... La madre. La madre. La madre estaba preciosa porque estaba con mucha microponía redonda, tenía espirales y tenía algunas camiones puras entre ellos. No eran más proponidas, eran más proponidas. Ahí, si yo le hago la bodea, de Christensen me ha dado positividad. ¿A cuánto? Ahí. A ver, ¿Qué entero? ¿Ya? El microponio cani, la microponía, no me acuerdo si tiene, no me diría, ¿por qué se puede hacer un microponía? Pero sí es una respuesta macroponía. Esa es la forma. Y dependiendo del número de sexos que tenga, va a ser la especie de microponio. No me recuerdo el decimiento de seis, hay otro señor que hubo parece que era el microponio cani, hay otro número cani de microponio cani. De tres a seis es un microponio cani. ¿Están? Sí. Ah, bien. Ya. Gracias. Tienen espacios, ¿ya? Y que de verdad, cuando hacen diagnóstico, el microponio cani, ve, están más orgonías, y el diagnóstico está hecho. ¿Están bonitas? También espero que la fondo del pobre vengan con nuestra estructura, y porque no tiene nada que se pareciera a macroponía dentro de la agencia microponio cani. No se les olvide que los penicillus tienen como forma de mano, en que tú lo pones los deitos, y a partir de los deitos tienden a salir las conirias. ¿Ya? Y los aspergillus son como un puño, son sin dedo, digamos. Y de ahí empiezan a nacer las ciales de ave, ¿no? Y de ahí se salen las colines también. De estas hay un montón de cosas diferentes. Pero siempre va a tener esta básica y no tiene sus delitos como los tiene el genocidio. Esto es lo básico para el diagnóstico. Con esto, ustedes nos van a ponerle el nombre para que estamos acostumbrados a 60% de todos los que les llegan. Esto es lo mismo que las valerías, donde después atende a lo más lógico y todo lo que nos está dentro de esto es lo básico, lo tienen que buscar. Y al principio, especialmente cuando nos empiezan a hacer el diagnóstico, y en esto nos vamos a dar. O sea, a ver, repito, me dio esto, debe, ya tenemos un mudo, voy a mirar lo que me dijo el trofe, de mirar tal libro, en tal hoja, a ver si se le apoya. Ya, si le pones. ¿Ya? Hagan este trabajo, mientras que uno le puede decir las actividades con esto, ¿tienen los positivos o los negativos? Es una cosa que está en el organismo en el organismo. En este tipo, vos no vas a dormir. Yo le estoy diciendo como la guía básica, no puedo ponerle el nombre a lo más común, pero, si es que es que se siente que el organismo no está bueno. el otro hongo que sale en clínica en el organismo cambia. Cítico, es el muco. Ah, sí. Tiene la diferencia con un hongo algodonoso, el algodón, cuando uno lo siembra en placa, muchas veces están algodonosos, y la placa se levanta por el crecimiento del misterio aéreo del hongo, y tiene una característica que son sifonadas o no afectadas. Siempre existen del grupo de los ticos mucorales. De los ticos mucorales. Y es una de las patologías que produce infección a la órbita ocular, y finalmente con pérdida del ojo. ¿De la luz? ¿De el ojo? 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 porque en forma no afecta. Es el ojo. 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 Es como, entre comillas, parecido al asturistino, pero es más grande. Y, riquillo, está el algodonoso, y tiene una vacía entre las placas, levanta la placa. ¿Ya? Ustedes ya no tienen la placa pegadita, sino que están teniendo la placa acá. El aspecto es como el algodón de dulce, pero no rosado. Es como plomo. Es negro. Sí, es negro, plomo, y hay que hacerlo con mucho cuidado porque tiene que se aspira fácilmente las esporas. Uno lo abre, uno lo que no ha pasado, uno lo abre. Vivo la placa. ¿Y el olor a hongo? ¿Qué? ¿En todo el olor a hongo? ¿Qué hago? El olor a hongo está rico. También tiene microcomidas, también son redondas. Sí. Sí. La son redondas. ¿El cánico? ¿Cuál es el micropor de un olor a hongo? ¿Eh? ¿Cuál es la microcomidas del cánico? ¿Cuál es la micropor, el cánico? ¿Cuál es el trícord? Es igual como la misma, pero es como más abierto, pero de los límites. Pero el profe dijo que no se veía por el micro... Sí. ¿Es por macro no marca? ¿Es por macro no marca? ¿Es por mujeres que caracterizan por macro? ¿Es por macro? ¿Muco? ¿Muco? ¿Periformes? No, es una pesquisa que había puesto un tipo de interrogación, pero no se acordaba. Usan casas también. Es casas y... Entonces, el que andaba por ahí, que yo le dije a Mario, pongan de nombre, era obviamente... Sí. ¿Profe y el muco? ¿Tiene eso nomás? ¿Y tiene cositas? De acuerdo, pero es como... Es muy grande y es como parecido a este, de los más grandes que la percimos. ¿Y tiene cositas? Sí, tiene cositas. ¿La Maya tiene tanto cositas? ¿La Maya tiene... No me acuerdo que este mujer a este, pero es parecido al... 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 ¿Alguna? 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 ¿Cuál es el ganarte seguro o no? ¿Alguna? No tienes la...